Yo sé que habrá una noche feliz que me quieres desear Será la noche a gritar, triunfal de mis amores Porque al cansancio de mi vida te haga volver Yo sé que habrá una noche feliz que me enteras a mí Y yo tendré mi labio de risa, imagino que en mí me da la buena Y cada vez suena mi vida tratando de calmar tus penas La noche en que retorne mi alma se vestirá con las estrellas Y mi corazón será una flor bajo los ojos de amor Por eso es que yo espero, por eso es que tu sueño Yo sé que habrá una noche a añorar mi recuerdo Y alguna vez te pensé a tanto sufrir Y entonces la distancia te ha de llevar a mí Y yo tendré en mis labios risa La luz en mi vida la buena Y cada vez suena mi vida Tratando de calmar tus penas La noche en que retorne mi alma se vestirá con las estrellas Y mi corazón será una flor bajo un lucero de amor ¡Qué curiosidad!